El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. En las primeras semanas de la ofensiva, los triunfos alemanes fueron absolutos y aplastantes, consiguiendo grandes conquistas de territorio en tiempos récords. Sin embargo, a medida que los grupos de ejércitos germanos se acercaban a sus objetivos en Leningrado, Moscú y al sur en el río Volga, la resistencia soviética fue haciéndose cada vez más tenaz y feroz. La división de las Waffen SS Totenkopf formaba parte del grupo de ejércitos norte y había avanzado durante semanas encontrando a un enemigo cada vez más decidido a detenerle. Finalmente, a mediados de septiembre, la unidad se encontraba a las puertas de un pueblo que posteriormente sería conocido como Demiansk. Hacia el 21 de septiembre, la inteligencia militar alemana comenzó a predecir un ataque soviético de importante escala en aquel sector. Los soviéticos empezaron a lanzar previos ataques sobre las líneas alemanas, tratando de determinar los puntos débiles de la Totenkopf. En efecto, la ofensiva comenzó el 24 de septiembre. La infantería soviética, con apoyo acorazado, empezó a forzar la línea alemana. La artillería de la división Totenkopf, repartidas a las afueras de Demiansk, repelió el ataque de inmediato. La segunda compañía del regimiento antitanque de la división estaba en posición en los bosques cercanos al norte de Luzno y de Demiansk. La unidad se había adentrado en territorio enemigo y tuvo que soportar el peso del primer ataque blindado soviético en la mañana del día 24. Dos días después de intensas batallas, las primeras luces del alba, en Luzno, trajeron consigo la llegada del resto de la división Totenkopf a la zona que habían perdido dos días atrás. No esperaban encontrar supervivientes, pero allí, apoyado en su cañón, y con un gesto cansado, les esperaba Fritz Christen, quien era un soldado de artillería de un cañón Pak 38 de 5 centímetros del regimiento antitanque de la división Totenkopf. Los soldados que llegaron a aquel lugar del frente no podían explicar cómo un solo hombre había podido detener a cientos de soldados soviéticos, a decenas de carros blindados y hacerlos huir, pero no importaba, porque lo estaban viendo con sus propios ojos. Esa misma mañana le preguntaron a Fritz Christen, de solo 20 años, qué es lo que realmente pasó. Y Fritz descifró lo siguiente. Aquella mañana, nuestra batería estaba desplegada, en el borde de un pequeño bosque, al norte de Luzno, cubriendo un puesto hacia el este. El frío y el sosiego eran, ya para septiembre, espantosos. Sin embargo, estábamos bien equipados. Los mandos logísticos de las SS eran independientes, por lo que nunca nos faltó el abrigo, o los víveres necesarios, problemas que luego tendrían que padecer las unidades de la Wehrmacht. Esperábamos un ataque inminente, pero nunca a esa escala. De pronto, al romper el amanecer, comenzó a llovernos fuego de artillería. Momentos después, los tanques soviéticos, apoyados por infantería en gran cantidad, aparecieron frente a nuestra posición, atacando a la carga. La orden no se hizo esperar, y comenzamos a intentar repelerlos, disparando frenéticamente a todo lo que se moviera, en medio de un fuego de todo calibre, que parecía llegar a nosotros, desde todas partes. Mis camaradas comenzaron a caer a mi alrededor, presas del fuego masivo de infantería, o a caer por la artillería enemiga. Muchas piezas contiguas, a la nuestra, desaparecieron, con su dotación de hombres entera, en cuestión de instantes. Mis sargento y camaradas de la dotación de mi cañón, no tardaron en caer. Sin pensarlo, tomé el mando y continué cargando y disparando, mientras gritaba pidiendo apoyo, de algún camarada u oficial cercano. Logré hacer impacto sobre algunos tanques, 5 o 6, así como varios grupos de infantería, a medida que se aproximaban. Estimo que transcurrieron un par de horas, hasta que por fin, el ataque soviético cesó. Fue entonces cuando descubrí, por qué nadie había respondido, a mis pedidos de apoyo. Toda mi unidad había sido aniquilada, me encontraba aterrado solo, en mi posición. Aún así, nunca pensé en retroceder, porque, las SS no retrocedían, era tan sencillo como eso. Ni siquiera pensé en que debía mantener mi puesto, o en que era mi obligación hacerlo. Solo me mantuve allí, eso es todo. Apresuradamente, empecé a tratar de cavar una trinchera alrededor de mi pieza antitanque. Y, por fortuna, pues al atardecer, los soviéticos reanudaron el fuego de morteros sobre ese sector. Me aferré al suelo de mi trinchera, mientras los árboles de alrededor eran destrozados una vez más, haciendo lo único que podía hacer, agazaparme y esperar que la próxima salva no cayera sobre mí. Minutos después, el fuego cesó, y algunos grupos de infantería soviética comenzaron a avanzar hacia mi puesto. Volví a cargar el cañón y abrí fuego sobre ellos, quienes inmediatamente me contestaron con fusiles y ametralladoras. Continué disparando varias veces, hasta que retrocedieron. Al caer la noche, rescaté algunos proyectiles de las piezas abandonadas más cercanas. Intenté dormir, ya que no había raciones de comida, pero no pude conciliar el sueño, debido a las patrullas soviéticas que no me lo permitían. Debía disparar esporádicamente, aquí y allá, para mantenerles a raya. Amaneció, el segundo día, y con ello otra vez, el continuo fuego de ametralladoras y morteros enemigos, desde el otro lado del bosque. A media tarde, se decidieron hacer otro asalto blindado sobre mi posición. Al menos dos pelotones de tanques, cargaron a toda velocidad sobre mí. Volví a cargar, apuntar y disparar, desesperadamente. Conseguí impactos directos, sobre siete de sus tanques, inutilizándolos o destruyéndolos. El resto retrocedió hasta sus posiciones, dejándome otra vez en paz. El fuego de ametralladoras, continuó sobre mí hasta la noche. En las horas de oscuridad, debí arrastrarme varios metros, hasta las piezas abandonadas más alejadas, para volver a reunir proyectiles nuevos, pues había utilizado toda mi munición restante, durante el ataque de aquella tarde. También logré desmontar mi cañón, y con la ayuda de algunos troncos despedazados, volví a colocarlo en posición de fuego, unos metros más al norte. Consideré, que era lo mejor, pues mi posición anterior, se había vuelto ya demasiado obvia. Al amanecer del tercer día, la historia volvió a ser la misma. Fuego de morteros y ametralladoras. Quizá también, fuego de artillería más pesada. Durante todo el día, los soviéticos intentaron asaltos de infantería, y de nuevo, volví a disparar una y otra vez, hasta que retrocedieron. Por la noche, volví a arrastrarme en busca de munición, para tratar de continuar vivo un día más, resistiendo el frío, el hambre y el sueño. Sin embargo, al siguiente día, los ataques finalmente cesaron por completo, en mi sector. Después del mediodía escuché, que se gritaban órdenes. Había tropas moviéndose por mis flancos, dentro de lo que quedaba del bosque que yo ocupaba. Tomé una pistola, de un cercano oficial caído, y me preparé para mi última defensa, imaginando que aquello era el fin, pero, a medida que se acercaban, pude escuchar más claramente las voces que gritaban órdenes. Eran alemanes. Estaba salvado. No tengo mucho más que contar. Cuando esa mañana, las unidades de la Tottenkopf, recuperó Lusno, a Christen se le atribuyó haber derribado, trece tanques soviéticos, y de haber acabado, a casi cien soldados enemigos sin ayuda. Ese mismo 27 de septiembre, el SS Overgruppenführer, Theodor Eike, el general de la división, otorgó a Christen, la cruz de hierro de primera clase, y lo recomendó simultáneamente, para la cruz de caballero. Posteriormente, fue llamado a Rastenburg, al cuartel general de Hitler, donde se le otorgó la cruz de caballero personalmente, convirtiendo a Fritz Christen, en el primer soldado alistado en su división, en conseguir esa condecoración. Fritz Christen, nació en la pequeña localidad de Bredenlagen, en Mecklenburgo, al norte de Alemania, el 29 de junio de 1921. Su infancia estuvo marcada, por el efecto de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias del Tratado de Versalles. Fue inscrito en las juventudes hitlerianas, en 1933, y en 1940, se ofreció como voluntario, para formar parte de las Waffen SS. Y con el rango SS Sturman, el 20 de julio de 1941, se le otorgó la cruz de hierro de segunda clase, por sus audaces acciones, durante el inicio de la Operación Barbarroja. Finalmente, después de su hazaña, regresó a su unidad, donde continuaría luchando en el Frente del Este, hasta mayo de 1945, rindiéndose a tropas norteamericanas, junto a lo que quedaba de su unidad en Checoslovaquia, con el rango de SS Oversarfeuer. Allí los americanos le entregarían al Ejército Rojo, donde fue duramente tratado, junto con el resto de sus compañeros, en los gulas de Siberia. Muchos de sus compañeros no sobrevivirían a tan duro confinamiento, pero él conseguía la libertad, tras varios acuerdos diplomáticos en 1955. Tuvo una vida tranquila, hasta su fallecimiento en 1995. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!